¡Salud! ¡No dice nada! El área va a mandar la centralización Y El Salvador sobre el minuto 13 Un par de segundos más tarde Vuelve a llegar sobre la meta del portero Menjibar Ahora falta sobre Mario González ¡Falta sobre Mario González! Ahora la perdemos Se viene la contra de los hondureños Por suerte solo viene uno contra uno ¡Y da el disparo! ¡Y sale reclamándole con todo Mario González! A los centrales de El Salvador Ahora abriéndolo para Gil Tenemos la posibilidad de césar De la marca de uno ¡Y da el disparo! ¡La más clara del partido por el momento! El Salvador la tuvo con el número 23 Cristian Gil se deshizo de la marca del defensivo El número 2 Vargas A la hora de conectar con la pelota Le conectó de manera suave De manera errónea Y abandonó el rectángulo de juego De manera sin causar ningún peligro Sobre la meta de Menjibar Abriendo el juego Se viene el Salvador De nuevo un rico dueño Puede ser esta Puede ser esta El rico dueño ya la tiene Ahora abriendo el juego Tiene la posibilidad El Salvador Se deshace la marca de uno ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol del Salvador! Nelson Bonilla El encargado De poner el primero en el partido Y la visita Se pone a ganar A ganar Sobre la selección de Honduras Nelson Bonilla Se deshace Se quita la bronca De aquel penal fallado En el Cuscatlán Por la cuadrangular Y ahora sí El Salvador Se pone a ganar Pega primero Sobre el 34 Y se replica No hay tiempo Para más Y que Finalizan los primeros 45 minutos Allá en Honduras Y el Salvador Se está llevando la victoria Un gol por cero Ante la selección De Honduras Los locales Gol anotado Por Nelson Bonilla Al minuto 35 Y ahora sí Comienza los segundos 45 minutos Desde el olímpico de Honduras Tres modificaciones En el Salvador Se pone que pueden buscar Manda el pelotazo ¡Está fuera! Pero estaba bien ubicado En el sector defensivo El portero Del azul y blanco La Roldán Abriéndole para el Salvador Tenemos la posibilidad Se viene Jairo ¡Viene el disparo! Desvío Porque la tuvimos Con Jairo Se come la gambeta ¡El disparo! ¡Viene la pelota Sigue viva! ¡La pelota sigue viva! Mario González De momento Que va a ser el Salvador Rodríguez Con el número 10 de Honduras Juega hacia atrás Y ahora la pelota Por suerte Terminaron de marcar Un gol de capo Y Mario González Que se enoje Le dice de todo El sector defensivo Que como es posible Que se comiera en esa gambeta El número 10 de Honduras Domínguez Mario González En dos ocasiones Tapó La pelota de nuevo Y Rodríguez Lo que les comentábamos Llega Seren Se va en la marca Dejó el espacio Completamente Para que llegara El número 10 de Honduras Este será Sin genio Logra sacar el disparo Y Mario González En dos instancias En dos oportunidades Al 29 del segundo tiempo 74 de tiempo corrido Salva al Salvador De nuevo Para el número 5 Otra centralización En ese punto penal Y lo que le estoy diciendo Hasta Zabaleta Le acaba de decir A sus compañeros Que no estén dejando Que manden los centros También estaremos reaccionando Recuerden suscribirse El canal Se viene la pelota Ahora la tiene bonilla En el área La tiene la posibilidad La va a llevarse al final La tiene He quedado ahora Jairo Jairo juega Se traspara Seren Que le pega El rebote Que la más fuerece Entonces vamos a hacer En Sebas Olíde De fondo Mente el disparo Gol Del Salvador El Salvador marca El segundo Prácticamente En tiempo agregado En el 90 Más dos De los cuatro Que han dado Darwin Seren Que no la perdió La siguió Hasta el último momento La recuperó Metió el disparo Y el Salvador Marca el segundo En el olímpico De Honduras Pegándole a domicilio A los hondureños Domínguez La manda por los aires Y dice Referí que No hay tiempo Para más Y que el Salvador Le pegó Dos goles por cero A los hondureños A domicilio Bueno y este fue el video Reacción de la victoria Dos goles por cero De El Salvador Ante la selección de Honduras Si te gustó el video De nuevo te hago la invitación A que te suscribas al canal Porque el próximo miércoles A las 8 de la noche Estaremos reaccionando Al juego Donde El Salvador Estará jugando Ante la selección de Canadá Que viene invicta Y viene de pegarle Dos goles por cero A la selección de los Estados Unidos Y es líder del octagonal Hasta el momento Nos vemos hasta la próxima Y recuerda siempre Arriba con la selección